Música 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 Hyman Arlug fue conocido como Harold Arlen y llegó a ser uno de los compositores más importantes de su época contribuyendo con sus canciones a la banda sonora de los emigrantes europeos hacia América en la primera mitad del siglo XX. Nació en Buffalo, Nueva York, el 15 de febrero de 1905 y tuvo un hermano gemelo que falleció al día siguiente de nacer. Aprendió a tocar el piano en su infancia formando una banda en su adolescencia y consiguiendo cierto éxito en su ciudad natal como pianista y cantante trasladándose a la ciudad de Nueva York en los primeros años de la década de los 20 para trabajar como acompañante de Bodeville. En esa época es cuando cambia su nombre para pasar a llamarse Harold Arlen. Su primera canción conocida fue Get Happy con letra de Tech Koehler con quien establecería una alianza artística que los llevó a componer otras partituras. En 1930 Arlen y Koehler componen espectáculos para el Cotton Club, musicales para Broadway y películas para Hollywood. En ese periodo Arlen continuó realizando interpretaciones con cierto éxito para la orquesta de Leo Reisman. A mediados de los 30 Arlen se casó, incrementando sus estancias en California y comenzando a trabajar con el letrista Jip Habur. Ambos fueron contratados por la Metro Welding Major para componer canciones para la película El Mago de Oz que incluye la canción Over the Rainbow. Por esa canción ganaron el Oscar a la Mejor Canción Original en 1939. Hasta finales de la década de los 50 compuso y contribuyó a la creación de musicales en Broadway. En 1951 su mujer fue internada en un centro psiquiátrico durante 7 años como consecuencia de sucesivas amenazas tanto a su propio marido como a otras personas. El mismo Arlen fue ingresado en un hospital en 1954 debido a una úlcera sangrante de la que se recuperó para trabajar en el musical de Truman Capote, House of Flowers. En 1970 fallece su esposa debido a un tumor cerebral. Arlen dejó de lado sus aficiones y se distanció de amigos y familiares recluyéndose en su casa. Falleció en 1986, a los 81 años, en la ciudad de Nueva York dejando más de 400 canciones lo que le convertiría en uno de los compositores más prolíficos de la música popular del siglo XX. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!